Estoy muy contento de que estén aquí de nuevo después del verano. Un aplauso para Pantomima Full en La Residencia. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estante bien. ¿Vosotros qué? Bien. ¿Hais pasado buen verano? ¿Buen verano? Sí. Pues ha sido un verano diferente. Hemos hecho cosas este verano. Sí, hemos hecho cosas. ¿Cuánto rato queréis que yo esté haciendo como ¿qué tal? ¿Qué tal os ha ido? No, a ver, yo qué sé. Desconectados de las redes, ¿no? Sí, hemos estado en Costa Rica. Con colegas. Luego yo estuve en festivales también. Estuve por Málaga. Y luego, la verdad que a mí sí que ya al ver de Costa Rica me apetecía como estar en casa. Y estuve, dije, voy a estar tres, cuatro semanas sin salir de casa. Y... A ver, yo qué sé. Fue raro porque no solemos estar tanto tiempo sin vernos. Pero bueno, luego, la verdad es que yo ponía las noticias y le daía. Claro, si tenías un poco de necesidad de ver qué tal está tu colega. Nada, es que la verdad que... Joder, tampoco es que seamos mega famosos, pero sí que te va a parecer un descanso de que te pare la gente. Y entonces dije, voy a estar en casa. Ahora cuando te para la gente ya no das por hecho que sea para un selfie. Claro. Ha cambiado. Bueno, cosas. Yo por mí, vamos ya a la movida. Venimos, bueno, para la gente que nos ve, toda la temporada pasada, pues veníamos a proponer formatos. Eso es, traíais, digamos que bocetos de formatos televisivos para vender a cadenas, a ser posible a Movistar y si no... Y luego ya sacábamos un poco las ideas y traíamos cualquier cosa que se pudiera vender a quien quisiera comprarlo. Eso es. Y la sección va de eso. Y vamos a seguir. ¿Y tenéis más? Sí, 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 sí. Tenemos más cosas. El primer formato de hoy es directamente un Melendi. ¿Un Melendi tal cual? Un Melendi como formato, ¿vale? O sea, recordamos que había cuatro Melendis, ¿vale? Eran Rastas Canallita, Cachas Tatuado, Pelo Liso Sensible y Hipster Obvio. Y a final de temporada surgió el quinto Melendi, que era el yerno perfecto. Un Melendi salvaje apareció, ¿eh? Sí, pero es que en este tiempo, durante el verano, que hasta ahora los Melendis salían cada dos años, ¿vale? Pero en un lapso súper pequeño, no sé. ¿Cuatro meses a lo mejor? Sí, cuatro meses. Salió otro Melendi. Salió otro Melendi. Sacó otro Melendi. Ha sacado otro Melendi. Ni un Melendi, ¿eh? A Melendi ya no le basta con sacar un Melendi cada dos años, porque sabe que el millennial se cansa rápido de las cosas. Entonces está empezando a sacar Melendis a, pues eso, a chorones, a dos meses. Con meses, con meses de... Sí, sí. ¿Y el último? El último ha sido este, que es el... Melendi se confiesa, votaré a Ciudadanos. Sí, le hemos llamado a este Melendi el Melendi Copa de Balón, ¿vale? Y es un Melendi que, o sea, ya no puede estar más lejos de Rastas Canallita. Este es un Melendi de After World, de Cardamom, el Gin Tonic, de ni machismo, ni feminismo, igualdad. Y de Padel y Cañitas, y de Mercedes, pero de Renting. Exacto. Sin querer poner en duda la capacidad de Melendi para crear Melendis, pues lo que debemos a proponer son nuevos Melendis, por si en algún momento Melendis se queda sin idea. Claro. ¿Tenéis ideas de próximos Melendis? Próximos Melendis. Sí, Melendis que pueden cuadrarle, por ejemplo, el divorciado cachondo. Es un Melendis que lo ha pasado mal, pero aún le queda cuerpo para liarlo. Sí, que se levanta jodidete, pero se va viniendo arriba. Tendría temazos como a las 12 en la latina, o he quedado con una de 20, temazo, o solo te pido que me dejes ver a mi hija, que es una balada, que cuando la pensamos, era con Malú, pero a lo mejor ahora ya no tiene que ser con Malú, porque ha tenido movidas. Ha tenido movidas también, sí. Igual, con Amaya. Con Amaya Montero. Segundo Melendi, es este, es el otaku introvertido. Sí, este no me lo esperaba, ¿eh? Este, lo malo de este Melendis es que, o sea, no hace giras porque no sale de la habitación. Claro. No se le puede ver, pero lo bueno es que responde a todos los mensajes que le llegan en foros. Claro. Te contesta siempre. Y temazos tiene también. ¿Qué tiene? Me excito con dibujos, como en casa en ningún sitio. Sí. Y ¿para qué quiero esta katana? Y vamos con la última propuesta, que es el Melendis enfermo terminal. No, Menó. Sí, es el Melendis. No, Menó, pero este Melendis. Es un Melendis, a ver. A ver, que son pasajeros los Melendis. Pasajeros, o sea, que va a durar. Luego repunta, ¿no? ¿Qué? Claro, luego puede serán otros. Si está rápido, sí. A este Melendis está feo pedirle una foto. Está feo. Pero, bueno, no puedes no ir a verle en concierto, porque sabes que si toca... Puede ser el último. Hay que ir a verlo. Bueno, temazos del Melendis enfermo terminal. También los tiene. Dos telediarios. Sí a las células madre. Y siete vidas. Que además sería un featuring con los seis Melendis anteriores. Encantan los seis. Pero es precioso, ¿eh? Es bonito. Y de cara a Melendis o su sello, pues decirles que si están interesados en alguno de estos Melendis, pues se les da la idea ya bien desarrollada. Perfecto, con detalle. Se les vende, pero que se hacen las canciones. Las letras. La sinopsis. La ropa toda que llevaría. El acto dramático. Precios. El divorciado cachondo. 10.000 euros, Melendis. Cinco sumisiones. Otaku introvertido. 200.000 yenes. Perfecto. Y el enfermo terminal. Se lo dejamos un mesaprueba gratis. Perfecto. Lo siguiente sí es tele. Es un formato de tele, ¿vale? Que está basado en la sexta noche. Se llama la sexta noche con final. Esto es igual que la sexta noche es política y un debate, solo que en nuestra versión sí se llega a una conclusión, ¿no? Que es lo que pasa en la sexta noche con estos programas, que te chupas ahí tres horas y al final los que estaban a favor de lo que sea siguen a favor y los que estaban en contra siguen en contra y nadie convence a nadie y es un puto cañazo. Sí, o sea, ni Ignacio Escolar dice, pues yo dejaba a Franco en el Valle de los Caídos, ni Maruenda va a decir, pues he cambiado de opinión y el aborto de puta. Y eso, te zampas tres horas pero no hay conclusión y de esta manera el tema queda zanjado. Perfecto. Y lo que salga, salga. Si llega, pues que Cataluña se independice, pues ok. Pues ya está. Ah, o sea, es con... Esto es de determinante. Ah, vale, vale, vale. Ya no se toca más el tema. No se toca, es que cada semana un tema y no se toca más. Y pues si por lo que sea, pues un día no llegamos a acuerdo, a penaltis. Muerte súbita. Sí. Se juega a penaltis. Saca una portería y a penaltis. Buenísimo. Ya está. Y la política, pues es así. Se simplificaría mucho, claro. Y esta es. Esto es. Esta es la sexta noche con final. Clarífica. Curiosa propuesta la siguiente. A verla. Nunca hemos tocado algo parecido. Es una carrera. ¿Cómo una carrera? Carrera popular. Es como... Se está alejando en formato de tele ya, o sea, ya... Ya mucho. Es una carrera popular parecida a la ponle freno. Se llama la ponle pareja. Es como una mezcla entre carrera y Tinder. ¿Vale? Ya sé por dónde. Sí. Sí. Ya sé por dónde. Al final es sabido que entre los aficionados al running hay un porcentaje alto de divorciados. Y en general de gente con una vida incompleta, ¿no? Y... Entonces corres esta carrera y se te empareja con la persona que haya hecho un tiempo parecido. O sea, el match es el tiempo. Está de puta madre. Está guay porque así sabes que no tiene esos problemas de... que tiene las parejas al inicio de... Es que este tío va muy rápido. No, va igual. Va igual porque habéis entrado en la meta a la vez. Va igual. Nunca ocurre. Javier. A lo mejor va dos segundos más rápido. Claro, pero eso no... Pero se puede solucionar con entreno, entreno y entreno. Y ya está. Y tampoco habría problemas de... Es que siempre llegas tarde. No. O sea, puede llegar a lo mejor 8 segundos 59 décimas tarde. Si has quedado un repecho. O sea, pero si quedas en llano, va a llegar a la vez que tú... Tampoco habría, por ejemplo, desconfianza, ¿no? De entrar en pareja. ¿Dónde has estado? Tiene la ruta al Facebook. Claro. Empecé en Plaza España y acabé en la Casa de Campus. No, está controladísimo. Y lo mejor... Sí. Sabes que te quiere de verdad o no. Porque van con pulsómetro. Claro. Entonces si le dices cosas bonitas tú ves ahí la... Claro. La reacción. Es precioso. Y esto sería la... Ponle pareja. La ponle pareja. Al reír. Y bueno, fíjate que os he dicho que se aleja de formato de tele, pero es verdad que da igual porque son formatos... O sea, esto tiene compradores. Claro, es que esto ya es variado. Si esto no es vendible, a ver qué veis. No, 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 esta me encanta. Esto tiene posibilidades. La última propuesta, si vuelves a tele, es otra vez una serie. Estamos empeñados con eso. Final es nuestro mirlo blanco. Es una sitcom de colegas que comparten piso, como siempre, ¿vale? En este caso son el Papa y Jesucristo. Es una serie que comienza con la llegada de su nuevo compañero de piso, que resulta ser Willy Toledo. No, pero no. Sí. Y al final con esta serie queremos recuperar al Willy Toledo actor, que era la hostia, ¿no? A mí me ha gustado. Al final, pues mira, pierde el Sáhara, pero gana la comedia. Y la gracia está en ver hasta qué punto saben perdonar Jesucristo y el Papa, ¿no? Ahora que tienen que convivir con Willy, que es un tío que no se calla. Se va loco, ¿vale? No se calla nada. Y no se calla nada. Y la... ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama MCD. 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 ¿Cómo se llama? MCD. MCD. Son las siglas de la frase que resume la serie, que por si alguien lo está pensando, no es me cago en Dios, ¿vale? No es me cago en Dios. Es... ¿Entonces? Menudo compi dicharachero. Perfecto, magnífico. Que la gente... Muy mal pensada. Me encanta. 13TV está interesada. Está interesada, sí. Ha dicho que hay un actor que no convence. Y que ese mismo actor, ese personaje, tiene una coletilla que tampoco acaba de gustar. Pero quitando eso. Hay que quitar la de los guiones. La hice todo el rato. De todas formas, antes de negociar el contrase de tuve, preferimos enseñarla a Movistar. Guay. ¿Te parece como se desarrolla en un salón y en un sofá? Pues... Hacemos el piloto. ¿Queréis que actúe yo otra vez, además? Claro, es que es lo de siempre. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues... Jesucristo. Jesucristo. Vale, cogemos... Sí, tenemos ahí las movidas. Vale. Vale, yo estoy yo guay, ¿eh? Hostia, lo habéis puesto arriba, ¿eh? Está... Sí. Vale. Yo soy el papa. Ah, aquí también. Este es el tuyo. Sí, este es el mío. ¿Vale? Ah, joder. Hay una caja ahí también. Ah, sí. Yo la pillo. Hay una caja ahí, sí. Vale. Vale. Yo me pongo esto, ¿no? Tú te pones... Vale. Aquí. Pues esto es súper televisivo. Está quedando de puta madre. La hostia. Se ha enredado la cruz de las espinas, que no sé si es una metáfora de algo, pero... Vale, bueno, tú eres Willy. Yo soy Willy. Ahora voy a cambiarte. Yo soy Willy. Voy a cambiarte. Ah, tú eres Willy Toledo, yo Jesús, ¿no? Sí, tú Jesús. Vale. O sea, no sé cómo te has puesto eso, tío, pero... Hostia, es verdad que... Bueno, pero como estaba, más o menos, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Y cómo era, entonces? Parece que has salido de la ducha. Si metes las manos, parece Semilia Aragona, ¿eh? Cuando eras... Sí, sí. Vale, vale, pues ya está. Dios Jesucristo. Joder, es que hasta me dais unas movidas aquí. Te queda de puta madre el pelo largo, tío, ¿vale? Vale, pues ya está, estamos... Vale. Vale, perfecto. Eh, Jesucristo y el Papa están tan sentados en el salón de su casa. Echa la broma, me la puedo quitar, porque se me está clavando en las sienes, de verdad. ¿Esto? No, esto no, joder, las espinas estas que se me están metiendo. Venga. Vale, pongo aquí, ¿eh? Vale. Vale. Eh... Estamos en casa. Sigo siendo Jesucristo, ¿eh? Estamos en casa. Vale, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, leer lo que pones. La primera frase es tuya, ¿vale? Vale. Eh, cabecera. Menudo compi y charachero. ¡Papa! Ah, por ti, claro. ¡Papa! Es papa de papá. Papa de... ¡Papá! ¡Papá! Hoy llega nuestro nuevo compañero de piso. Dicen que es bastante mal hablado. Pues a ver qué se cuenta. Hola, compañeros. ¡Qué calor hace fuera! ¡Me cago en...! No. A ver. De esto no lo quiero decir. ¿Cómo? Que no quiero decir esto, tío. Ah, te sales del personaje. Sí, me salgo porque no quiero decir... Me cago en... Póntelo, póntelo otra vez, póntelo otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no lo quiero decir? Póntelo, póntelo. No sé, por tener... Bueno, vale, vale, vale. Saltamos esa frase. Saltamos esa frase. Póntela, póntela otra vez. Saltamos esa frase. Entonces continuamos. Vale. Bueno, Willy, ¿y qué opinas de lo de Franco? Pues que dan ganas de cagarse... No, es que no quiero decir ninguna de esta frase porque todas las frases son la misma frase. Claro, esa es la gracia. Pero, no sé, o sea, ¿puedo estar un mes tranquilo, por favor? Solo pido eso. Lo sé, tío. ¿Tú qué entiendes por un guión sin movidas? A ver, es un guión que está gracioso. No, sí, está gracioso. Ahora no quieres jaleos. Add to the willy. A mí me parece gracioso. Yo de willy no doy el personaje. ¿Qué no se parece? Yo de willy no doy. Hazlo tú, David, tío. No, no puedo, no puedo. Venga. No sé, si nadie va a decir la frase. A ti tengo el jaleillo, hazlo tú. No, pero no, no, no. No, pero no se hace la serie y ya está. Bueno, pues no se hace la serie. No se hace la serie. Ya está. Bueno, ya está. No se hace. Pues ya está. ¿Me estáis diciendo en serio? No, no se hace. Yo me he puesto toda esta movida y no se va a hacer la serie ahora. Me cago en el puto papá. Mira, pues vamos. Un aplauso para Robert y Alberto y Pantoneo Poole. Un aplauso para Ricardo y Gris Someto y La Resistencia. Nos vemos mañana. Hasta luego. En cero, de Movistar Plus. Chau. Chau.